Como chove mi udiño, como mi udiño chove, como chove mi udiño por la banda de la iño, por la banda del estrói Misteriosa regadera, fino orballo, noche a mi causa Confeitiña, curvadeira, remoñando la riveira Fron por fron, cosa por cosa Semelleando leve gasa, queso, quilo, vento, mar En frotantes ondas pasa, refrescando canto abras Como sola recente corona Quinchadiña, branca vela, otros millos corre sol Misteriosa, pura estrela, brillo, vento, entorno de la palomiña Como chove mi udiño, como mi udiño chove, como chove mi udiño Por la banda de la iño, por la banda del estrói Como chove mi udiño, por las veigas de campaña Tal se enxugan de camiño, observales de la iño Como aponta el sol se baña Los que son de la nacidos, los que son del animados Los que son del animados, longe de la están doridos Porque van de amor ceídos, porque en tuono amaban cariño Por los fillos sana y tira Xorta triste, plañideira Xene chorra, ema y sospira En un par a las trecos mía Ven llegar por de la reina Provena y canto te quiero No hay camión, hay gana y miña O teo chan de amor prefiero Acanto hay grande o severo En toda la tierra y su tía Como no, si ahora estoy viendo Paísas de prata y rosas En toda vida voy querendo Cosmeusollos remeciendo Memorías cariñosas Como chove miudinho Como miudinho chove Como chove miudinho Por la banda de la iño Por la banda del estrobe Como chove miudinho Por las veigas de campaña Calces enxugan de camiño Observales de la iño Como ponte en sol se baña Por la banda de la iño No hay camión, hay gana y miudinho No hay camión, hay gana y miudinho Como ponte en sol se baña No hay camión, hay gana y miudinho No hay camión, hay gana y miudinho Gracias por ver el video